nada te frena nada te frena una versión live acústica después vamos a escuchar la versión original para que compare buenísimo cuando quita ¿Por qué pensar que es tan perdido? ¿Por qué creer que estás perdido? No llores más aunque te siga la muerte yo siempre digo que se puede cambiar por eso hoy te diré que quieres seguir conseguirás lo que quieras hoy te diré que eres feliz y nadie te frena oh no 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 Hoy te diré que quieres seguir, conseguirás lo que quieras. Hoy te diré que eres feliz y nadie te enfrirá. Te estás perdido, siempre digo que se puede cambiar, por favor. Hoy te diré que quieres seguir, conseguirás lo que quieras. Hoy te diré que eres feliz y nadie te enfrirá. Hoy te diré que quieres seguir, conseguirás lo que quieras. Hoy te diré que eres feliz y nadie te enfrirá.